qué tal chicos gamers a la vera bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos sé que no es hecho directo estos días pero pronto volveremos a ser directo vale chicos todos los que se suscriban los últimos que en suscribirse al canal para que aparezcan en esta barrita de acá abajo tienen que tener las suscripciones desactivadas vale o sea la activada perdón porque si la tienes desactivada no van a salir cuando se suscriban al canal o sea puede ser en directo puede ser en algún vídeo mío vale así que el último fue joaquín si tú quieres ser el último pues suscríbete y activa la visualización de tu suscripción vale así que chicos hoy les vengo a traer un nuevo videito para el canal como si es que vieron el vídeo que subí hace poco al canal pues van a estar viendo este no así que como ven estoy en mi cuenta y le añadí esto o sea me lo regalaron un amigo como vieron el vídeo de ayer sobre el tema de la fama luchuri pues ya saben no 567 me regalaron esto me regalaron esto voy a armar acá ven gracias a los chicos que me mandan regalos amigo gracias a toda esa gente que me apoyan en los directos y gracias a esa gente que me manda regalitos o cosas así vale se agradece un montón y a todos los patrocinadores también que me ayudan ahí cabros con mi cuenta para seguir teniendo cositas vale así que chicos si no vieron el vídeo vayan a verlos en mi canal el de tener las cosas luchurias estuvo muy bueno chicos recuerden apoyarlo con su like y hoy les traigo un videito reforzado vale reforzado como saben tengo estoy fulgad y si momento y fulgad y simo en guillard todo me falta solo el maestro de armas y como he venido haciendo varios varios vídeos de quiero tener el puto maestro de armas pues que he hecho me han vuelto loco me han vuelto loco ven creo que había una promoción de lotería si enviaban te regresaban todo algo así así que gracias al man que me mandó la lotería por el comprarse y pues para que alguien más ganara me mandó a mí vale así que empecemos chicos a ver que que nos dan o lo único que pido es que quiero me quiero mi maestro de arma amigo a ver a ver vale este cinturón es guay está guay por el lot vale el traje y ya lo tengo completo no hay eso no me gusta esas máscaras y no me gustan amigos no maestro de arma por favor traje y el traje y ya lo tengo completo dos tres veces cuatro veces vale estos cinturones me gusta porque poco ahora era nada está esta mierda no entiendo por qué mierda todavía está en el juego si alguien me deja en los comentarios que aún hay balas tóxicas aún en qué arma por favor porque esas mierdas ya no deberían salir vale cinturón cinturón amigos tan seguro porque todos me dijeron que en esta lotería salían si no si no son en este en cuáles y cuáles son antes salían en la dorada ahora dijeron que en esta a lo mejor son en la azule ay señor para el cinturón está guay ok 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 maestro de arma la mascarita una anónimo por menos a mí un anónimo yo creo que es en la otra lotería en la azul amigos hay amigo yo creo que es en la azul si no me sale ni la máscara de anónimo esta vez chico por favor dejen un gran like un gran like los que saben mi nick y están aprovechando está este está esta promoción que hay mándeme más lotería cabrón y de cuáles son amigos de cuáles son pero es que aquí no me sale nada no es que yo yo digo que son en las azules vale así que el que me quiere enviar lotería de azules bienvenidos sean amigos no no puede ser amigos no puede ser y quizás es amigo quizás bueno chicos hasta aquí el videito ojalá le haya gustado y todos los que quieran jugar chico en unas partidas pues pásense por discos que estamos ahí siempre activo desde temprano saludo a mi gente y somos fútbol activo ustedes pueden hablar ahí yo les voy a responder inmediatamente vale si es que puedo no jugar ahora voy a jugar un rato así que después de ver este vídeo pueden entrar al disco chicos y jugar un ratito vale eso para pasar un rato divertido al así que esos chicos y chicas gamers a la vena muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo directo o vídeo chao chao chicos nos vemos un saludo usted ya el renacido steve de nuevo un saludo a ver gracias a todos chao chao bueno chicos siguieron el vídeo hasta aquí quiero decirles que estoy reclutando para mi clan vale para para mi clan o sea somos poquito y casi nada está conectado necesito gente activa porque quiero volver a grabar sólo llevamos una victoria 6 batallas 5 derrotas vale mi clan es sólo para divertirse no para competir o sea para jugar por las noches por las tardes cuando no tengan clase divertirnos pasarla bien necesito gente que se activa no me importa si está full cash nivel que sea sólo que quiera divertirse y el único requisito en mi clan es tener micrófono vale sólo tener micrófono y el disco porque usamos disco y ts pero más usamos disco ya que disco tiene una mejor codificación de voz algunas veces no se descarga porque se puede usar desde google instantáneamente o también se puede descargar al teléfono o al computador y es totalmente gratis no se no necesitas de un ip para comprar así que es muy muy factible y accesible vale chico así que todo lo que quieran unirse a mi clan a game gamers abajo la decreción está el disco pasen se van en solicitud y mi único requisito es que tengan micro y sean activos para el chico así que eso chicos chicas gamers a la vera muchas gracias por estar en este videito se les agradece dejen su like comenten y nos vemos en un próximo directo vídeo ahora sí chau chau